Hola a todos, soy Sergio de nuevo video aquí en el canal y esta vez es de Halo, los huevos sorpresa Espero les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más contenido así Muy bien, pues vamos a ver si seguimos con la mala suerte, porque hemos estado teniendo muy mala suerte Aquí se los voy a demostrar, miren, aquí está y aquí está ¿Qué pueden ver aquí? Un ejército de los mismos Spartan, que es el Master Chief, pero vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Muy bien, pues aquí podemos ver la cajita que es el Master Chief, en todos está él, en todos, en todos Son siete muñecos a coleccionar, que la verdad están muy padres, están muy bonitos, pero pues nos están saliendo muchos repetidos Pero no se preocupen, vamos a ver si remontamos esta vez, espero y no sea repetido Si es repetido, pues ya ni modo, tiro todo, bueno, está bien, no se preocupen Es uno repetido, pero es uno que pues no me había salido tantas veces Solamente yo no quería que sea el Master Chief y aquí está bien, tenemos dos repetidos Pues miren, para hacer intercambio está súper bien, porque pues yo ya tengo repetido a muchos Master Chief y a este nuevo Aquí está, pero pues nos falta uno, vamos a ver qué nos sale Por favor, que sea uno que yo no tengo, porque la verdad, ahí se me está escapando el huevo Se me está escapando el huevito, creo que tiene miedo de que yo me moleste Y de verdad, yo ya no sé qué va a pasar Vamos a ver, aquí nos va a salir, no puede ser, no puede ser, bueno Es el Master Chief, pero en su otra pose, porque pues tiene dos poses, como pueden ver Una pose así como que de superhéroe y otra pose con su arma, con su escopeta o no sé qué sea esto Muy bien, y aquí está, ¿no? Aquí tenemos todos estos que la verdad, la mayoría son Master Chief Pero bueno, solo hemos completado cuatro diferentes, son siete diferentes, nos faltan tres Y pues no sé, la verdad, no sé si lo podamos completar Así que pues vamos a dejar hasta aquí este video Espero les haya gustado, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito Nos vemos, hasta la próxima, chao, bye, adiós